UAE ha seguido controlando la carrera, así que bueno, otro día que pasamos más. Dani, ¿cómo describiste ese sprint final? Bueno, sprint entre el que quedó segundo, tercero, cuarto, quinto, porque bueno, un poco a charme. He hecho el sprint solo. Ahí está, ahí está. Daniel Felipe Martínez, gracias Dani, directo para Colo.